Es sabido que ahora el canal de Pasor Venta es a través de Internet, debido a que toda persona lleva un celular y está conectado 24 horas, pudiendo seguir de esta forma todo lo que sucede en el mundo. Particularmente sobre economía y las posibilidades de conseguir buenos precios a través de posteos de comercios ofreciendo su mercadería. Por eso, Ideas y Servicios te ofrece Posteos diarios sobre ofertas, promociones, lanzamientos, con fotografías desde el local y o de elementos a difundir. Esto a través de Facebook, en página Ideas y Servicios, canal YouTube, o en la Mídex. Difusión diaria a través de Radio FM, de lo que tengas que comunicar en cuanto a precios, días, horarios, y ampliando la información volcada en las páginas. Hay una nueva forma de verla. Haceda con nosotros. Ideas y Servicios. Productor de Contenidos, Redes Sociales y Radio. 3-4-5-8-4-5-1-1-1-5 Muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos comenzando nuestro programa aquí en la tarde de FM Sensaciones. Este día lunes, 18 de julio del 2022. 17 horas, 7 minutitos. Comenzamos de una manera diferente, también transmitiendo a través de nuestra página en Facebook, Ideas y Servicios. Tenemos previsto, teníamos previsto, hemos pautado para hoy una serie de entrevistas con el hecho que es de público conocimiento, tiene que ver con un delito de abigiato, supuesto delito de abigiato en nuestra localidad. Desde que nos ha llegado la viralización del mensaje, hemos tratado de comunicarnos con autoridades policiales, judiciales y con las partes también interesadas. Bueno, hemos tenido diferentes respuestas o silencio a nuestra requisitoria, más que todo, para hacer conocer también. Hemos posteado nosotros el descargo de María Laura Máquinter, que la tenemos aquí escrito, impreso. Y a la una, más o menos, una y algo de la mañana del día de hoy, nos ha llegado la gacetilla policial. Así que hemos recibido diferentes mensajes. Nos han dicho, inclusive, que somos no medio de comunicación, sino un medio partidario. Obviamente, en referencia a lo que hacía el descargo de la, hasta ahora, o ex ya directora departamental de escuelas del Departamento de Federación. Cierto es que, a raíz de la viralización del mensaje, no hemos posteado nosotros dicho mensaje, puesto que contenía nombres, apellidos, número de patentes, situaciones y demás, nombres de funcionarios y personas involucradas. No hemos decidido nosotros postear eso. Nos lo van a encontrar ustedes en nuestras redes sociales. Y ese fue el motivo por el cual hemos recibido diferentes tipos de mensajes a lo largo del sábado hasta prácticamente la madrugada del día de hoy. Sí, hemos esperado para postear, inclusive, con algunos, hemos intercambiado alguna opinión, solamente a manera de cómo nos manejamos también, en esto de brindar la información. Sí, lo van a encontrar ustedes en otras medios de comunicación a nivel provincial y para afuera también. Como te decía, estábamos esperando nosotros la gacetilla oficial, como lo hace habitualmente la gente de la departamental de policía aquí, o la brigada de Vigiatos, lo hemos solicitado. Bueno, ha llegado hoy, te digo, alrededor de la 1 a 1 y algo de la mañana. Antes de eso, a la noche de ayer, María Laura Macinter nos ha enviado el descargo, del cual vamos a lecturar en un ratito. Tanto el descargo que lo tenemos aquí, como de la gacetilla que tenemos en otro lado. Y acá tenemos impreso el mensaje que se había viralizado. Para hoy teníamos la invitación y la confirmación de la entrevista aquí con el jefe de la brigada de Vigiatos, Corradini, aquí en nuestro estudio, estaba pautada para 17.30. Bueno, ahora nos ha comunicado él hace instante nada más, que allá ha llegado gente de fiscalización, está en esa tarea él también como funcionario. Así que si se culminan las tareas ante la 19, estará por aquí. También hemos hecho la invitación para la gente involucrada, en este caso Macinter o su abogado. Bueno, nos ha respondido Valdini, 17.30, si está dentro de su posibilidad de venir a la radio, si no lo haremos telefónicamente. Nicolás Valdini, entonces, en 20 minutos estará charlando con nosotros. O en vivo, a través de la página, como es habitualmente. Si lo hemos explicado nosotros, la característica de nuestro medio es esto. Nosotros hemos iniciado aquí en San José de Feliciano, lo de la entrevista a través de la radio y también a través de las redes sociales. Es así que trabajamos nosotros. Bueno, le hemos explicado eso al abogado Valdini. Estamos esperando la respuesta, si él podrá o no venirse hasta aquí. O, lógicamente, tiene un montón de laburo sobre esta situación. Así que, si no está aquí, en vivo, estará telefónicamente, 17.30. 19 minutitos, más o menos, estará Nicolás Valdini, el abogado de Laura Macinter, charlando con nosotros. Te leo ahora lo que es, cronológicamente, lo que hemos recibido a través de nuestro teléfono de la productora de ideas y servicios. Es el número 3458-450-1115. Sí, te lo reitero, si querés tomarlo, anotarlo, 3458-450-1115. Lo vamos a leer acorde a lo que hemos recibido. Ayer por la tarde-noche recibíamos lo siguiente, ¿sí? Por la presente vengo a realizar un descargo público debido a la falsa e inexacta noticia de versiones periodísticas. En principio, quiero aclarar que la suscripta no se encuentra detenida ni legalmente involucrada e imputada por algún delito, ni siquiera bajo sospecha, según me informó mi abogado, el doctor Valdini. Continúa la nota de Laura Macinter. En ese quehacer, debo decir que en el día de ayer me encontraba en mi casa cuando, sorpresivamente, en horas de la madrugada, un grupo de policías de manera abrupta e introspectiva se apersonó en mi domicilio y me endilgó una existente conducta delictiva, la que desde ya rechazó rotundamente. Que en el día de la fecha, mi abogado se comunicó con la fiscal de turno de la ciudad donde nos pusimos a disposición de la justicia para desviscularme de tan aberrante hecho, sin tener al menos alguna evidencia en contra de la suscripta, por lo que realizaremos presentaciones espontáneas. Por ello, el día lunes se acompañarán al Ministerio Público Fiscal de esta ciudad grabaciones y pruebas que acreditan que la suscripta no salió del domicilio en todo el día. Es más, en las grabaciones se podrán observar la persona que retira mi vehículo personal y cuando llega el vehículo en horas de la madrugada conducida por un masculino. Ahora, como directora del departamento, siendo mi premisa principal la educación, no puedo dejar de pasar por alto la falta de respeto, atropello a mi persona realizado por el oficial a cargo del procedimiento, donde inclusive me ha generado miedo, violentándome verbalmente, acusándome de un hecho, llegar a mi domicilio en hora de la madrugada sin una orden judicial, ejerciendo abusivamente su función, por lo que inclusive llamó la atención de sus propios compañeros, por lo que realizaré contra el oficial a cargo el procedimiento de la correspondiente denuncia por violencia de género, denuncias por calumnia e injurias, por haber ventilado mi nombre públicamente sin una evidencia en contra de la suscripta, avasallando todos mis derechos, incumpliendo inclusive con su función de reservar las actuaciones de artículo 227 del Código Penal Procesal de Entre Ríos, por lo que ya se le inició un sumario interno. En este tiempo lo único que he hecho es trabajar, nadie puede cuestionar que he asumido con responsabilidad mi juición. Hasta aquí entonces la nota de María Laura Máquinter que nos ha enviado ayer por la tarde-noche entonces al teléfono de la productora. Esto fue a modo de mensaje que hemos recibido de Laura. Como te digo, una y algo de la mañana del día de hoy ya, desde la Jefatura Departamental de Feliciano recibimos la siguiente gacetilla. Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Brigada Feliciano, Gacetilla Policial 177-2022. Se iniciaron actuaciones por el supuesto delito de vigiato en Flareancia en fecha 15 del 7-2022, ya que siendo las 20 horas, cuando el personal de la Brigada Feliciano se encontraba realizando operativo de prevención en zona de la Ruta Provincial Nº 1 al llegar a la entrada del establecimiento El Charabón, Distrito Manantiales. Los efectivos divisan a tres masculinos quienes se encontraron ocultos entre los árboles y la espesa vegetación. Los sujetos, al observar la presencia policial, se dan a la fuga por la banquina y la zona de monte, siendo identificados, reconocidos por personal policial, donde observan que en uno de estos trasladaba el super un arma de fuego. Posteriormente, se logra la localización de uno de los masculinos agazapados en la maleza de 35 años de edad con domicilio en la ciudad de San José de Feliciano. También se halló una mochila con cuchillos de faena con resto de sangre y un teléfono celular, ganchos, cuchillos, cartuchos, fusil calibre 308 y unos 180 kilogramos de carne y bobina, entre otros elementos. Con autorización del encargado de establecimiento rural, se ingresó al interior del campo y a unos 1.800 metros a la oeste de la entrada, se contacta la faena de un animal vacuno de unos 400 kilos aproximadamente, quien presentó un orificio de arma de fuego de gran calibre a la altura de la paleta izquierda con entrada y salida. Además, se constató que la carne hallada en la ruta correspondiente al animal antes detallada, detallado, que comunicado a la unidad fiscal, se dispone de la detención del masculino y posterior traslado a la Jefatura Departamental Feliciano. Esto es parte de la casetilla que recibimos, te digo, hoy a la una más o menos de la mañana por parte de la gente de la Departamental de Policía Feliciano. Continúa en relación a los dos masculinos identificados por personal policial que se dieron a la fuga en fecha 16 de julio 2022 y en cumplimiento a mandamientos judiciales consistente en orden de allanamiento y requisa domiciliaria en su respectivo domicilio de la ciudad de San José de Feliciano llevado a cabo por personal policial de esta Jefatura en conjunto con personal de la brigada arrojaron resultado positivo, localizando elementos de interés para la causa, equipos de telefonía, munición y vainas servidas de armas de fuego. Se procedió a la detención y posterior traslado a los mismos a Jefatura de Policía que uno de ellos de 17 años de edad finalizada la dirigencia judiciales recuperó la libertad quedando su pedo dictado a la causa en trámite mientras que el segundo masculino de 36 años de edad quedó alojado en esta dependencia a disposición de la unidad fiscal se continúan con la dirigencia de rigor en trámite ante la unidad fiscal de San José de Feliciano. Hasta allí entonces las gacetillas que lo has leído en las redes sociales de la idea acorde la fuimos recibiendo y bueno seguramente has leído también la cantidad de mensajes posteos opiniones y demás como es habitual también cuando subimos algún tipo de material en las redes sociales de la idea. Nos hemos comunicado también con la fiscal Soledad Bordoy en dos o tres ocasiones nos ha mencionado ella que desde la unidad fiscal no hay nada ningún comentario para revisar ninguna información para brindar sobre esta situación. Tenemos previsto sí una entrevista para esta semana con la fiscal Bordoy por algunos otros temas pero sobre este tema en particular considera ella que hay ningún tipo de información para brindar por lo menos para con nosotros ideas y servicios. Te reitero 17.17 es ahora 17.30 estaremos charlando en vivo si viene Nicolás Valdini abogado patrocinador de Laura Macinter o si no vía telefónica lo tendremos y como te digo estaba prevista la visita también aquí del jefe de la brigada Vigeato Corradini a nuestros estudios recién nomás nos ha comunicado cuando llegamos a la radio que ha llegado gente de fiscalización así que tiene para un triempito de trabajo si termina ante la 19 estará charlando con nosotros ¿sí? Hasta ahí lo que teníamos para decir sobre este tema todo lo que han opinado de alguna u otra manera dejando su parecer también son libres de hacerlo ¿sí? Lo cierto es que como medio de comunicación nos manejamos de esta manera podrá gustar o no pero esta es la manera de manejarnos ¿sí? Los que han vertido algún tipo de opinión que son públicas también por allí no borramos nosotros ningún tipo de comentario en las redes sociales tenés toda tu libertad de opinar si querés inclusive venirte hasta aquí a charlar con nosotros a dejar tu opinión nuestro número te lo reitero 3458 450 y 1115 nos llamás te venís hacemos una entrevista donde digas y quieras y podés en toda tu libertad también dejar tu opinión sobre esta u otra situación muchísimos mensajes también estamos recibiendo sobre otro hecho sucedido en la ciudad de Chajarí en este fin de semana así que vamos a ver qué es lo que podemos indagar y dar a conocer también sobre esta situación con nombres y apellidos hemos recibido otras cositas también ¿sí? Ideas 3458 450 y 1115 estamos hasta la 19 nosotros aquí en FM Sensaciones 96 9 www.fmsensacionesfeliciano.com .ar y también a través del streaming de Radio Ideas y Servicio para los de aquí para los de allá ojalá que sea lindo el inicio de semana feliz cumpleaños para el Gianluca Pessoa de esta manera comenzamos Ideas nosotros estamos a la vuelta ya nomás con más material música y la buena onda de Ideas mi nombre es Pedro Ramírez es sabido que ahora el canal de ¿sí?